Con Liga de Quito ya son 10 en octavos los brasileños Atlético Paranaense y Bahía y el ecuatoriano Liga de Quito se clasificaron esta semana a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia que ya tiene a 10 equipos y en la que 12 más siguen en carrera por las últimas seis plazas. El último pasaje lo sacó este jueves Liga de Quito tras igualar sin goles en el Fortín de Vasco da Gama, cuyo máximo pecado en su serie fue haber perdido por 3 a 1 en la capital ecuatoriana. La mala hora que viven los clubes uruguayos en el torneo fue agudizada por dos brasileños, pues Atlético Paranaense echó del torneo a Peñarol al vapulirle en Montevideo por 1 a 4 el pasado martes. Y un día después Bahía, también en la capital uruguaya, dejó en la cuneta a cerro al sustraerle un empate 1 a 1. En ambos casos los partidos de ida jugados en territorio brasileño fueron favorables a los locales con idéntico 2 a 0. La misma suerte de Peñarol y Cerro ya la corrieron Boston River y Rampla Juniors, y amenaza a Defensor Sporting, que en su partido de ida perdió por 2 a 0 ante Fluminense. Apenas Nacional tiene un panorama mejor, pues a falta del partido que se jugará en su casa, tiene ya un empate sin goles obtenido en los pagos de Sol de América. La segunda fase del torneo, que reunió a 32 equipos, también desterró a las últimas bazas de Bolivia, Bolívar y Wilsterman, y de Perú, Sport Huancayo. Atlético Paranaense se medirá en octavos con Caracas y Bahía será rival del mejor del pulso entre Nacional y Botafogo. Liga de Quito se citará en la instancia de los 16 mejores con Deportivo Cali. Con cupo asegurado están asimismo Banfield y el también argentino Defensa y Justicia, los colombianos Junior de Barranquilla y Santa Fe, así como Deportivo Cuenca. La semana también deparó una noticia desoladora para Deportes Temuco, que la cancha ganó a domicilio por 1 a 2 a San Lorenzo, pero la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, en una decisión tomada en sus despachos, concedió los tres puntos al conjunto argentino y un resultado de 3 a 0. La Conmebol consideró el martes irregular la inscripción de Ionatan Requena, quien ingresó en el segundo tiempo del partido jugado el 26 de julio en el Estadio Pedro Videgain, de Buenos Aires. La decisión, que Deportes Temuco puede apelar hasta el 14 de agosto, también tuvo un efecto sobre los intereses personales de Matías Riquero, quien llevaba tres goles y ha desaparecido del lote de vanguardia. Partidos de vuelta de la segunda fase Con tres, Nicao, Atlético Paranaense, C. Rafael, Bahía, Juana Nangono, Liga de Quito, y Emanuel Herrera, Sporting Cristal.